Muy buenas a todos y bienvenidos a Minecraft Aquí estamos hoy en Minecraft Con el señor White Thunder Hola White, que tal Que no arranque el botón Que tal, que tal, como estamos Si bueno, hasta que me pegaste estaba tranquilamente Porque siempre me tienes que pegar, no yo pregunto Ey, porque estoy en modo creativo Que es esto, que me ha troleado Bueno, que tal, que tal, tienes ganas de jugar o que Si, tengo ganas de jugar y tengo ganas De ganarte, y que vamos a hacer, a ver, cuéntame Que yo no me acuerdo Vamos a hacer carreritas saltando por slime blocks Muy guapos, muy guapos Está muy chulos, es como un parkour Pero es todo como en plan A ver, es carrera, que pares Es una carrera Pero yo no quiero hacer carrera, yo quiero hacer el parkour En si, pero bueno, acompañado de este hombre Que mola, porque cuando se enoja Pues se enoja de verdad Ay, eso te parece gracioso, ¿no? Hombre, claro, porque si no Vale, a ver Oye, que guapo, tío Que guapo A ver, ¿qué es esto? Eh, un player, dos players Eh, supongo que habrá que poner aquí dos players Directamente Eh, lo que pasa, a ver, espérate Vamos a poner dificulticero Porque a lo mejor salen bichos, si no Y ¿Quieres parar ya? ¿Tú eres tonto? ¿Eh? ¿Eres tonto, caballero? Es que es divertido No A ver, how to play Es una carrera donde el que acaba primero gana Yo, a mí, me da igual quien gane, sinceramente Quiero jugar el parkour Es divertido Eh, así que bueno Eh, ponte en el número dos White ¿Cómo te llamo? White o Thunder White, soy white, blanco Eres relámpago blanco, ¿no? White Thunder Bueno, no, perdón Sería relámpago Porque como está mal escrito Jaja, qué gracioso Bueno, vamos a No se me abre, no se me... Espera, ábrete ¿Cómo que no se te abre? Pues yo llegué al primer checkpoint No sé cómo lo ves Jajaja Venga, en serio Venga, abre Ábrete, sésamo No, no se abre porque... Espera, ya está Ya lo rompí el bloque Ya estoy fuera ¿Lo rompiste? Jaja, jaja Te iba a teleportar Pero bueno, da igual Sí, claro A ver, a ver, a ver que empiezo Eh, eh Venga, va Eh, eh Vamos a hacerlo Ya te caíste ¡No! Ya te caíste Y me caigo yo ¡Pas! Muy bien Soy un campeón Con penetración ¡Jaja! ¡No! Qué gracioso eres ¡Jaja! De mayor saltamontes No, de mayor mechero ¡Jaja! 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 Me caí entre la mitad de todo Oye, pero esto Parece más fácil De lo que en realidad es Sí, sí O sea, yo realmente Ya os digo Que esto tiene pinta de ser ¡No! Porque yo de primeras No sé estar Hace ese puñetero bloque Eso yo me lo pasé De dos en dos Vaya paquete Vaya noob Eres un noob White Thunder el noob Tengo que L2P ¡No, tío! ¿Por qué te caes? Que es complicado ¿Qué quieres que le haga yo? No, es complicado Es para ti complicado Para mí es muy fácil ¡Me caigo de nuevo! ¡Jaja! Te acabo de decir que eres en primera persona Eres un crack ¡Jaja! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! Vale, perfecto ¡Ah! ¡Paseme! ¡No! ¡Hasta luego, exo! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué problema tienes? A ver Este Este sí que es difícil, chaval Este Donde estoy yo Sí que es difícil ¡Oh! ¡Yeah! Vamos a ver Esto es demasiado complicado Tío Esto es demasiado complicado A ver Ahora estoy en uno Que tengo que dejarme caer Y tengo que subir Bastante para arriba Vale, ahí está ¿Cómo es el anterior a ese, exo? ¿Cuál? El de subir escalando Haciendo algo raro Pues con suerte Con suerte como yo ¡Oh! ¡Oh! Skywalker ¡Ah! ¡Tío! Eso, tío, detrás tuyo Hasta luego Vamos a ver ¿Dónde tengo que saltar? Tengo que saltar aquí Pero ¿Por qué no saltas? ¿Pero por qué? Pero a ver Vamos a ver ¿Por qué no saltas? ¿Por qué? ¿Dónde tengo que saltar? Aquí ¿Sí? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Que no salta! ¡Pero no te enojes! ¡No te enojes! Tiene mi personaje en las piernas ¿Qué? Parece que mi personaje Tiene el puto baile de San Vito El baile de San Vito Meca Eso está chulísimo, chaval ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! Llegué Vale, vale, vale ¿Y ahora? Ayúdame, ayúdame Sí, te voy a dar las leches ¡Ya me he caído, tío! Que me he gastado Como ya no me voy a descansar ¡Hasta luego! Vamos a ver ¿Pero por qué? ¡Míralo! ¡Adiós! ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? Es que ¡Joder! Sí, ya verás Donde estoy yo, chaval Que tienes abajo y arriba Y me caigo entre medias Me cago en la... Es que no me salta En el tercer bloque No me salta ¡Me cago en...! Pienso que no se puede hacer, tío Esto no se puede hacer Es por cambiarme la tecla de salto a la E You don't say A ver... ¡Ah! ¡Llego! ¡No! ¡No se enoje with thunder! Reportando Vale, vale, vale Que llego, que llego Voy a reportar ¡No! 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 En el último, tío A ver, Exo Exo, relájate Respira Voy a respirar ¡Hostias! ¡Ah! ¡Qué bien! Que salta el vacío Y hay bloques Que me impiden llegar ¡Ah! ¡Llegué! 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 Estoy hasta nervioso Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? Llego yo a la primera Sí, vas a llegar ¡Hostias! ¡No, tío! Y me parto las piernas ahí ¡Oh! ¡Casi llego! ¡Fuck! Bien, bien, bien Para, 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 para ¡Ah! Bueno, si me caigo así ¡Oh, my fuck! ¡No, tío! ¡No! ¡No! Pero, ¿por qué me salta mal? Pero vamos a ver Pedazo de discapacité Eres un campeón Es que aterrizo Y le doy a espacio Y hace ¡Oh! ¡Oh! ¡No salto, chaval! Es imposible Vamos a ver Esto Tiene que ser así Así ¡Pero es que no me salta! ¡No llega! ¡No! Aquí acabamos los dos sin peces, chaval A patadas ¡Pam, pam, pam, pam! Pero, ¿por qué no llegas? ¿Por qué no llegas? Es que, es que, es que Vamos a ver Aquí No sé cómo hacerlo Porque Es que O no llega el segundo largo O no llega el otro ¡Es que no llega! ¡No llega! Pero que ¿Qué hablas? Pero que, a ver A ver, te observo Te vigilo Vamos a ver Yo hago así Aquí Muy bien Sí, pero Es que Aquí ya no llega, tío ¿Cómo lo hago? Vamos a ver ¡Aaah! Caíme Este es tonto Vamos, vamos No, tío Es que no Que sí que llega, eh Vale, llega Llega, listo Que eres un listo Llega ¡Aaah! Ay, rompí Me he liado Me he liado Eres un crack Vale, espérate Ahora llego Ahora llego Ahora llego Llegué 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 Y ahora llegué Que no me queda bloque Que no me queda bloque Que me rompí sin querer Pues que Ponte en creativo y ponlo Ponte en creativo y ponlo ¿Cómo así? ¿Así? Espera, espera Así como te salgan las narices Vale, a ver No deja, llegué Llegué Llegué, llegué Llegué ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿What the fuck? Llegué Eh, llegué, tío Sí, llegaste Hostia, ese vinagre Llegaste ¡No! 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 Tú no llegaste No me seas falso ¡Jo! Que me he tirado yo 20 minutos ahí Y vas a ir tú y yo ¡Ay, me lo pasé! No, chaval Te vas a fregar Oh, tío Vale, perdón Vuelvo atrás en el tiempo Vale, vale Para, para, para Vale, vale Pero no llega El segundo no llega Ah, ¿qué? ¿Qué? No era fácil ¡Toma! Llegué No llega No un garra No, no Me da un ataque celebrar Pero si llega El segundo es verdad ¿Cómo hiciste? Ah, yo que sé Sinceramente No sé cómo lo hice Sinceramente no lo sé Creo que si hay una distancia exacta Puedo esperar sin saltar Ah, no Es que te ralentiza El slime block ¡Claro! 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 Pero igual Desde el asalto Se puede saltar hasta tres bloques ¿Qué hablas? Pues lo que sé Mis conocimientos de Monecraft ¡Me caigo! ¡Venga, va! Que llego, por favor Que te caes, que te caes Por favor ¡Cállate! ¡No! ¡No! Tío, no ¿Por qué? Que me quedaban puto cuatro bloques Vamos a hacer La táctica La táctica Vamos, vamos Por favor Vamos Vamos Vamos, que llego Vamos ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡No! ¡No llega! ¡No llega! ¡Que no llega! ¡Se cayó! Pero vamos a ver O sea, es llegar al final De ese pedazo de pasillo Y en el último Te pega un mega salto De la muerte Vamos a ver Es que esto Esto no puede ser O sea, no es normal No es normal Me cago Al vacío Y pero ¿por qué no salta? ¿Por qué se queda parado? Pero ¡No! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Finally! ¡Madre mía, chaval! Por favor, teleportate aquí. Mira, yo ya no quiero saber nada más, ¿eh? Esto ya está. Vale, vale, sí. Mejor, mejor, mejor. Porque yo llevo aquí también lo mismo. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Comulations, baby! ¡Oh, yeah! Por favor, mira. Lo juro, ¿eh? Lo juro, chicos. Me he desesperado veces, ¿eh? Pero lo de esta basura de puto checkpoint, esto es... Esto es de otra dimensión. ¡No! ¡No me tires! ¡No! ¡Me tires! ¡Ahora! Bueno, chicos, pues nada. Ya sabéis. Si os ha gustado, darle me gusta, comentar, compartir. Recordar que podéis pasar por el canal de White Thunder. Por favor, darnos 10 millones de likes. Por favor, os lo pido. Mira, aunque sea por pena ya decir... Mira, me dan pena. Vamos a darles like. Por favor, chicos, porque esto es... Esto ha sido el infierno. He sido el puñetro del mundo. ¡No! ¡Pero que no me... Quedas con cariño. Así que nada, chicos, recordar que abajo también tenéis las redes sociales y demás. Twitter, Facebook, Google+. Y nada más. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chau! 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 ¡Gracias!